Son los guantes de piel, a mí me gustan mucho. Muy bonito oficio, sin duda. Bueno, les cuento un secreto, te cuento un secreto. ¿Sabes que César, con el que vamos ahora, lleva calzoncillos largos? No sé si son largos, pero la parte de arriba siempre se la veo, porque es de los que lleva así, enseñando culillo. Sí, no se le ve cuando se agacha. Y es que los calzoncillos largos, los de nuestros abuelos, pues no desaparecen, que se siguen vendiendo y utilizando como lo hace César para abrigarse en este invierno. No te rías, no te rías. Bueno, y las camisetas térmicas arrasan. Le veo el culillo todos los días. César, no pasa nada, hombre. Sois unos sinvergüenzas. Tú, que lo enseñas. No, pero no son muy bien usar calzoncillos largos. Según me está muy bien, lo que pasa es que estaba hablando con Silvia y es que me he enterado de que lo que llevo yo... Mira, a ver, mira Aldo. Lo que llevo yo no son calzoncillos, calzoncillos, son unas mallas, pero que me han dicho que son de chica. Me las regaló mi madre diciendo que eran de hombre y me acabo de enterar que son de chica, que los calzoncillos largos de chico es un modelo bastante diferente. Enséñamelo, Silvia, bien. El modelo de chico, hombre, yo creo que está claro, ¿no? Porque estos ya sí que son calzoncillos de chico por aquí. Bueno, pues son abrigaditos, ¿eh? Son abrigaditos. Silvia, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tejido es este? Es 100% algodón. ¿Algodón? Y son muy cómodos. Sí, comodísimos. Estaban antes de las rebajas a unos 18 euros y ahora solamente están a 12 euritos. Y dicen que es de lo que más se compra durante todos estos días que está haciendo muchísimo frío. Pues le voy a preguntar. ¿Quién compra sobre todo estos calzoncillos? Pues las mujeres, para los caballeros o directamente los hombres que trabajan en la construcción, los aparcacoches... Los motoristas... O cualquier persona que quiera ir calentita. O los reporteros como nosotros que estamos siempre en la nieve. Sí, claro, claro. Vámonos a la parte de arriba. ¿En chico o chica es esto? Mira, esto es de chica y es de microfibra, que antes eran súper básicas y tal, y ahora ya se hacen exteriores térmicas. Y aquí podemos encontrarlo en blanco, podemos encontrarlo en negro. Estas ya son más de abuelo, junto con estos calzoncillos largos, que son ya 100% algodón. Y yo he preguntado, en las chicas tenéis algo también, ¿no?, para abrigaros bien. Sí, sí, sí. Estas fajitas que llegan hasta el sujetador. Estas son, como diría mi madre, las braguitas de pollo vuelto. Esos más que abrigar, aprietan, me parece a mí. Aprieta también. Y de hecho, Silvia también las lleva y dicen que abrigan, ¿eh? Mira, abriga, abriga, ¿eh? Y no se nota nada con los vaqueros, nadie dice que llevo una faja. Eso es verdad. Vente por aquí porque, aparte de toda esta ropa, tenemos también muchísimos albornoz, que están al 40%, que están muy baratos de precios. Y también cositas que más compran. Por ejemplo, estos calcetines, sobre todo termal, ¿están baratos también? Sí, 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 a 3,50. Los calcetines están en promoción a 3,50. Estos valían 5,50. Y también, mira, aquí vemos, estos son los míos, ¿no? Estos son los que llevo yo, los leggings térmicos a 7,50 y también las medias térmicas a 3,50. Pero que, de todas formas, estamos hablando de esto y yo ya me he cogido un par, así que el lunes los voy a estrenar si me lleváis a la nieve. De chico, ¿no? Te has asegurado. De chico, de chico. Y además son calzoncillos que no voy a poner nada debajo. No vais a ver más esta imagen. Que no me enseñen más. Me lo voy a poner ya directamente. De verdad. Está muy bien que ya te los hemos visto. Que los has probado. Y dice que me quedan bien, que ya me los han visto. Enseñáoslo mutuamente, de verdad. Pero dejadnos en paz ya, por favor. Un calzoncillo, la otra la faja. Esto es uno para. Aquí cada uno enseña lo que quiere. Venga. Venga.